En el Día del Señor Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la Misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa Mediante el milagro de la multiplicación de los panes, Cristo nos reclama reconocer el hambre de Dios que tiene la humanidad de todos los tiempos. Nos disponemos a participar de la Santa Misa por medio de la radio, la televisión y las redes sociales. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, Argentina, compartimos la Santa Misa presidida por el Padre Alejandro Ruso. Sé piadoso conmigo, Señor, y preserva mi alma del mal. Me adelantaré hasta el altar de Dios, el gozo de mi vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Al celebrar en este domingo la memoria santa de la resurrección del Señor en la Pascua semanal, le pedimos a Dios que nos mire con misericordia y acepte nuestra condición de pecadores. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria a Dios en el cielo. gloria, gloria a Dios en el cielo. gloria, gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. gloria, gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, a Dios en el cielo. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria, gloria, a Dios en el cielo. Gloria, gloria, a Dios en el cielo. Amén, amén, amén. Oremos. Derrama, Padre, Tu misericordia sobre Tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros Tu gracia y consérvala en Tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Así habla el Señor Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta, y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso, y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención, y vengan a mí. Escuchen bien, y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Palabra de Dios Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. El Señor es fiel a su palabra, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene al que vacila, y levanta a los caídos. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Yo quiero bendecirte cada día, y alabar tu nombre eternamente. Señor, tu grandeza es inmensa. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y dijeron, Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo, No es necesario que vayan, Denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, Aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados. Y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, Partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, Y con los pedazos que sobraron, Se llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, Sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Una frase final, casi como de detalle, Como el que pasa por desapercibida. Algunos exégetas encuentran la pista para mirar dónde está Lo que rodea este episodio de la multiplicación de los panes Que hoy nosotros proclamamos en el Evangelio de San Mateo, Pero que está relatado en los cuatro evangelistas. Dice el texto finalmente, Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, Sin contar a las mujeres y a los niños. Por eso dicen, Es muy probable que haya sido una mala interpretación De lo que era el reino de Dios por parte de los apóstoles. Porque acababan de morir, acababan de matar, mejor dicho, a San Juan Bautista. Jesús se quiere retirar solo, pero sin embargo antepone Al dolor de su soledad, el ejercicio de su presencia salvadora en el mundo. De su ministerio, podríamos decirlo, de alguna forma. Los apóstoles que todavía, Al faltarles el don del Espíritu Santo Y el paso por la zaranda del misterio pascual, Todavía no habían llegado a comprender lo que significaba el reino de Dios. Y es posible que hayan juntado a cinco mil hombres para hacer una rebelión. Cuando se dieron cuenta que Jesús no participaba de esa rebelión Y no levantaba de esa rebelión, No sabían qué hacer con los hombres y se había hecho de tarde. No tenían nada para darle de comer. Y entonces, Le van a decir a Jesús que necesitaban que la gente se vaya, Porque si él no iba a hacer nada con ellos, Y ellos no tenían nada para darle de comer, Que se vayan a comprar comida y se fueran. Pero Jesús aprovecha y entonces muestra cómo va a ser, Cómo es ya en ese momento, La presencia del reino de Dios. Ellos tienen simplemente, muy poquito, Cinco panes y dos pescados. Jesús toma esos cinco panes, Los multiplica, Y les da de comer a todos hasta saciarse. Sobran doce canastas de alimento, Una por cada apóstol. Y aquí encontramos dos perspectivas absolutamente extraordinarias, De lo que es la predicación, La presencia del reino. En primer lugar, Jesús no se preocupa de esa multitud. En segundo lugar, Jesús subsana con su gracia, La torpeza humana de la iglesia incipiente, Como lo hace permanentemente desde ahí, Hasta el día de hoy con todos nosotros. Jesús está dispuesto permanentemente, Porque entiende la limitación humana, A curar con la gracia de su poder, Aquello que limita la predicación del Evangelio. Y deja vislumbrar la dimensión del alimento eucarístico. Fíjense que los verbos que el autor sagrado utiliza, Que el escritor sagrado utiliza, Son casi los mismos que usamos en la misa, Los mismos de la última cena. Levantó los ojos al cielo, Pronunció la bendición, Los partió y los dio a los discípulos. Y ellos los distribuyeron. Jesús que les da de comer y se preocupa, Como es lógico, Siguiendo la lógica misma de la encarnación, De la necesidad humana. El verbo no se hace espíritu para matar a todos los cuerpos, Sino que se hace carne, se hace humano, Se hace cuerpo para ayudar a la humanidad, A salir de su realidad de dolor y de sufrimiento, Y poder avanzar con la esperanza de la eternidad, Pero buscando el alivio de la dimensión humana. Por eso da de comer. Y por eso la iglesia lo sigue haciendo de tantas formas distintas. Dando de comer verdaderamente a aquellos que lo necesitan, Asistiendo a los enfermos, Curando de alguna manera corporal, A todos aquellos que en distintos lugares y formas, Se presentan en los centros de caridad, Que reavivan esta actitud de Jesús de dar de comer, De curar, de sanar, de ayudar a aquel que corporalmente lo necesita. Pero inseparablemente a este milagro de la multiplicación de los panes, Inseparablemente se da la otra dimensión. Sobran doce canastas, se vislumbra la Eucaristía. La iglesia decía al Santo Padre, al comienzo de su pontificado, En la misma misa que terminaba el cónclave, No es una ONG. No se puede limitar simplemente a lo humano. Se limita, se amplía inmediatamente, Como si fuera una sola realidad a lo divino. Porque Jesús es Dios y hombre verdadero. Y la iglesia ofrece a ese Jesús entero. Y en esa pedagogía nos da la ayuda para comer, La ayuda para sanarnos, la ayuda para caminar. Pero inmediatamente, unido, intrínsecamente, Como sin poderlo separar, Están las doce canastas dispuestas para darnos el alimento eucarístico, Que es el alimento de Dios, que es la fuerza de Dios, Que es la gracia y que es lo sobrenatural. Cualquier acción de la iglesia, Por lo tanto, cualquier acción nuestra, apostólica, Individual, por pequeño que sea, Tienen estas dos formas, Que no son una y dos, Sino que es una sola realidad que se presenta así, En esa mesa de la salvación, Que es lo humano y lo divino, Intrínsecamente ligado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Al tercer día resucitó de entre los muertos, Subió a los cielos, Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, La comunión de los santos, El perdón de los pecados, La resurrección de la carne, Y la vida eterna, Amén. Con confianza le vamos a pedir a Dios, Aquello que hoy nosotros necesitamos, Por eso vamos a rezar después de cada intención, Diciendo juntos, Señor, Atiende nuestra súplica, Señor, Atiende nuestra súplica, Por toda la Iglesia Católica, Para que nunca olvide de cumplir, Con el deber de entregar la verdad de Dios, A la humanidad, Y así saciar, El hambre interior, Oremos, Señor, Atiende nuestra súplica, Para que los países más desarrollados, Sean generosos, Y vuelquen sus mejores esfuerzos, Para solucionar el gravísimo problema del hambre, Que existe en el mundo, Especialmente en estos momentos, De crisis global, Oremos, Señor, Atiende nuestra súplica, Para que cuantos sufren la enfermedad, Por haberse contagiado del coronavirus, Se encuentren aliviados, Por la ayuda de Dios, Y la atención de la ciencia médica, Oremos, Señor, Atiende nuestra súplica, Para que al celebrarse, El próximo martes 4, El día de San Juan María Vianey, Patrono de los párrocos, Pidamos que el Señor les conceda, La fortaleza necesaria, Para continuar llevando a cabo, Su misión, Con amor y entrega, Oremos, Señor, Señor, Atiende nuestras súplicas, Para que todos nosotros, Reconozcamos siempre, La necesidad de ser alimentados, Con el pan de vida, Y demos frutos, De unidad, Y de amor, En nuestras familias, Oremos, Oremos, Dios, Todopoderoso y eterno, Singular protector de la enfermedad humana, Mira compasivo la aflicción de tus hijos, Que padecen esta pandemia, Alivia el dolor de los enfermos, Da fuerza a quienes los cuidan, Acogen tu paz a los que han muerto, Y mientras dura esta tribulación, Haz que todos puedan encontrar, Alivio en tu misericordia, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén. Señor bendito seas, Por ese don de Lepán, Que de tus manos viene, Y hacia tus manos va, Y cuando en el Señor, La ofrenda se convierta, Nos cambie interiormente, Tu espíritu de amor, Recibe ese cáliz, Con todo nuestro ser, Que de tus manos viene, Y hacia tus manos va, Y cuando en el Señor, La ofrenda se convierta, Nos cambie interiormente, Tu espíritu de amor, En el Señor, Amén. Celebramos la misa, como siempre por las intenciones de todos, todos aquellos que nos están siguiendo por medio de la radio, la televisión, las redes sociales, y con este momento así de oración asociado aquí, celebramos el domingo. Recemos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica los dones que te presentamos Señor y al aceptar este sacrificio espiritual conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza de tu Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo y nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo, el Cardenal Mario, los Obispos Auxiliares de Buenos Aires y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Señor, acuérdate, Señor, de tus hijos que nos están siguiendo por medio de la radio, la televisión y las redes sociales y de todos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, la Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de San José, su esposo, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor nuestro, el mismo. La víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz, en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec, te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con Jesús presente en la Eucaristía, en el pan y en el vino consagrados, con él le decimos a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. miramos todos a Jesús, y aquellos que no pueden recibirlo, ahora sacramentalmente, le piden de todo corazón, diciéndole, Señor Jesús, te quiero recibir espiritualmente en mi corazón. por tu poder infinito que multiplicó el pan, multiplicas también tu presencia entre nosotros. Ven a mi corazón, ya te recibí, Señor. gracias, te adoro. Amén. 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 de Cristo salvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lavame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús oyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo del enemigo defiéndeme en mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los por los siglos de los siglos amén 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 y ya que nos y ya que nos confortas constantemente concédenos participar de la redención eterna por jesucristo nuestro señor el señor el señor el señor el señor esté con ustedes que la bendición de dios todopoderoso del padre y del hijo y del espíritu santo descienda sobre todos y permanezca para siempre amén podemos irnos en paz muchas gracias a dios nos preparamos ya en este mes de agosto que iniciamos con el corazón al 15 de agosto la gran fiesta de la virgen cantamos desde la catedral metropolitana de buenos aires argentina compartimos la santa misa presidida por el padre alejandro ruso los rosales en flor y los lirios del campo la rodean como en primavera la vi tan bella como la aurora cual sol refulgente en medio del cielo los rosales en flor y los lirios del campo la rodean como en primavera la vi tan bella 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 la vi tan bella